El juego de la bebida. El otro que está matando más gente que casi la mitad del coronavirus. El juego de la bebida. Las bebidas adulteradas. Mira lo que le voy a decir. 150 personas muertas. Los departamentos investigativos de este país saben dónde están los laboratorios de medicina falsa. Los departamentos de conciencia y ciencia de este país saben los departamentos donde están los puntos de droga. Aquí ya estamos donde hacen medicina falsa. Donde hacen licor falso. Cuando le da su maldita gana. Cuando ellos quieren. Cuando quieren. Yo viví una experiencia en un pueblo cercano que comienza con M. De llevarme hace un par de años. Frente a un lugar que existía un laboratorio. Y yo veía como entraban. Sí. Lo que tiene el local de ese. A buscarlo ellos. ¿Cómo? Ahí en el pueblecito vecino de nosotros. ¿Dónde todo el mundo sabe que hacen medicina falsa? No, todo el mundo. ¿Y aquí saben en los barrios que se hacen bebidas alcohólicas? ¿Usted lo sabe? Yo no lo sé. Pero las autoridades comúnmente lo saben. No, porque yo no lo sé. ¿Qué usted quiere que le diga? ¿Dónde queda Tahití? Tahití es una isla. Es una isla de Asia. ¿Y Bora Bora? Es otra isla también. Otra isla. No recuerdo aquí. ¿Ah, pues tú andas de isla en isla? Son islas. ¿Por qué tú pareces piloto? No, Bora Bora. ¿Azafato tú eres? Es un parcipiélago pequeño. Y Tahití es una isla muy, muy afrodisiaca. ¿Tahití? Sí, sí, es una isla. ¿Y la mocha? ¿Dónde queda? La mocha le llaman a una estatua de... Se me fue el nombre de esta diosa. ¿Y en qué callejones que tú resuelves? ¿Pues dónde que tú vas? ¿Dónde, en qué barrio es? ¿Dónde que están estas bebidas? En diferentes barrios. Aquí hay gente que está... ¿Las autoridades lo saben? Hay gente que saben que hacen bebidas alcohólicas en tal sitio. Lo peor es, por ejemplo, ahí estábamos viendo en las imágenes. Esas corresponden a un desmantelamiento que hicieron las autoridades, la Procuraduría General, obviamente, si podemos ver también, junto a la policía, con un cargamento de Claren. Pero que... Yo lo que no entiendo es que por qué en este momento... Miren ahí las imágenes. Ahí tuvieron que votar todas estas... Ahí hay dos culpables. Tres, los que lo hacen, la policía que a veces no acude, la Procuraduría, ¿dónde está? Y obviamente el que lo compra y el que se lo bebe. Ahí hay un grupo de personas irresponsables que han provocado la muerte. De más de 150 registrados, que dicen las autoridades. Obviamente ese número es más alto. Hay gente que ellos no saben. ¿Cómo no se consigue a todo? Claro que sí. Si agarran cinco presos y le dan timbola, ¿cómo no se consigue a todo? ¿Usted sabe lo que es timbola? Sí, 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 claro. Eso sí. ¡Táquete! ¡Uy! ¿Cómo no se consigue a todo? Ellos lo saben, lo saben. Pero que hay uno que lo vende, hay uno que compra y lo distribuye. O sea, que todo el mundo sabe, buscan. Lo que pasa es que cuando quieren, en este caso, quisieron desmantelar. Todos los whisky de venta popular de República Dominicana lo falsifican. Se han sometido a más de 19 personas. Aquí hay discotecas y bares que solamente venden bebidas falsificadas. Es un 80%. Por eso se hace multimillonario y son mafiosos. Yo me abarracho con cualquier vaina que me den. A mí me da merrón y yo estoy prendido. Yo voy a ver merrón y estoy prendido. Yo sé bebé. Pero hay gente que sabe. Los que lo falsificaban era una vaina que le llaman buscan, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya se lo están falsificando? Buscan. Sí. Los, 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 los negros, los verdes, los vainas, eso falsificado todo. Todito. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Old Pire? Old Pire. ¿Cómo se pronuncia eso? Old Pire. ¿Usted ya ha comprado alguna cosa? No, pero lo he visto. ¿Usted nunca ha ido? ¿No dijo usted que ya ha gastado 20.000 pesos? ¿Y cómo, criatura? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Usted va a Alambé? No, jamás. ¿Y a qué usted va? No, las pocas veces que quizás voy así, las pocas veces porque no soy muy... Yo, obviamente, compro lo que necesito y ya. Yo no sé, pero yo, yo no lo hago en grupo nunca, nunca. ¿Nunca, nunca? ¿Cómo? La cara suya es como de padrecito. No, 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 no puedo, no puedo, no. Obviamente, pero imagínese, usted acaba de decir que no bebe, que no toma, que entonces yo también puedo. Pero yo ya he gastado. Sí, porque usted tiene, porque usted puede. ¿Y usted puede también? No, imagínese, vamos a abrir la cartera, a ver. Ay, hombre, tu fiera. No hay fuerza, no hay fuerza. Pero cuando hay que invertir, se invierte. Obviamente que yo no ando tirándolo así. ¿Cómo es que un país como este, de que se le mueren un centenar de personas por una bebida falsa? Esos son los que están contando, señor Nelson. Esos son los que los registrados 150. Imagínese usted los que hay, que han muerto, que no saben, que no se saben. Ahora bien, una pregunta que le voy a hacer cómoda, corta, sencilla. Diga. Si usted compra esa bebida, usted sabe que usted se puede morir. Eso es lo que yo estoy diciendo, el que lo compra también. Pero es que eso debe saber, eso debe oler de lejos a, qué sé yo, a gas, a algo, a como de kerosene, debe oler algo así. Yo no entiendo cómo que la gente se lo bebe. Obviamente, yo lo estoy diciendo relajando. Casey, llámame a fracasero, ¿está vivo? ¿A quién? Fracasero. Sí, sí, claro. Llámame Casey. Él bebe Clarenge. Digo. Usted me ha visto a mí bebiendo con él. Pero lo he visto compartiendo. Usted ha visto entrevistándolo. Exacto, eso me refiero. Pero me imagino que en la entrevista. Dice para que dirá, a gasco. En la entrevista quizá le ha preguntado. Pero yo lo que no entiendo, cómo la gente se atreve a beber. Usted se pasa así. No, porque si usted hace una entrevista, usted hace preguntas. Y yo con teta. Yo pregunto y tú con teta. Yo respondo, yo respondo. ¿Para dónde va? Pero es un gritar. ¿Y dónde está la gente de ahí? ¿Y para dónde quiere va? Para allá. No, mire, esto es un desastre. Y esto es una vergüenza. Que no es solo en este país que pasa. Sí, es cierto. Muchos países latinoamericanos esto pasa. En muchos países. ¿A dónde pasa esto? No, en México pasó. Recientemente murieron dos decenas por esto mismo. Pero aquí. ¿Científico? No, decenas, decenas. Unos cuantos. Pero aquí ya va. Pero está bien. Si se van a morir de a cien borrachos, está bien. Si es lo que quieren. Dicen que se muere por su gusto. Pero eso es mentira. Nadie quiere morirse. Y el problema que le traen a la ciudadanía. El problema que le traen a la familia. ¿Hay familia que está alta de ellos también? Sí. No, nadie quiere que se muere. Ven acá. Ahora, que ese negocio prosigue en este país. Mire, ningún negocio clandestino progresa si no tiene manos detrás que lo proteja. Claro que no, nunca. La historia siempre ha dicho eso. Todo el tiempo. ¿Ay, qué es esto? ¿Lo sabe? Pero ¿cómo hay que traerlo a eso? ¿Usted qué sabe? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es el trago ese? ¿Qué es lo que trae? No, no, no. Yo sé que se produce a través de madera y produce una madera. Él produce metano. Pero yo no sé exactamente. Yo nunca he olido ni siquiera el claren. Ni me interesa. Habla con el borracho. ¿Cómo? Él me... Se lo toma así de barata. ¿Ahí dice usted que el crudo no se lo tomen? ¿Que se lo tomen con qué? No, no. Que hay personas que se lo toman crudo. Directo. Acabado de preparar. Oye, lo que dice ese alcohólico, que hay que bautizarlo. ¿Bautizarlo? No, lo que hay es que no se puede tomar. Yo lo he tomado. ¿Tú lo tomado? Tú lo has tomado. Ay, ya. Yo no lo he tomado. Sí, porque son delincuentes. Uno no cree que está con gente aquí. Claro, pero hay que curarlo un poco. Hay que curarlo un poco. ¿Y con qué de ustedes lo ha tomado? No, yo lo he tomado de una botella. ¿De la botella para acá? ¿Clerén? ¿Clerén? Porque hay otro triculi también. Eso es el que iba a hacer en la casa. Porque, de verdad, en Anza por ahí, todo eso por ahí, San Juan, eso es común. Incluso se vende más que el mismo ron. No, no, eso me dicen que es barato. ¿Usted quiere que yo compre una botella de Clerén? ¿Y la pruebe? No, jamás. ¿Y es que usted lo compre y lo pruebe? No, no, no. ¿Es para buscar una salida? No, no. Una salida factible. No, es que no. No compren eso, señores. Es una locura, no hay necesidad. No compren eso. Si usted sabe que esa bebida usted lo va a matar, no se le hiera. Pero que hay mucho ron que no es adulterado, que no es costoso. Te lo pregunta, Javier. Esta menta es de hombre. Esa mentica. Usted se la come y ya, tranquilo. Usted se la come y ya, tranquilo. Femenina. Porque tiene pinticas y es rojo, no, eso no. ¿A usted no le gusta una pintica? Depende, sí. Ah, para cumplir a las pequitas. Ah, una pequita bonita. Venimos ahora hasta el show de Nelson. Quédese ahí. Siganos mandando mensajes a través del 829-421-2465. En un momentito escuchamos y leemos lo que usted nos ha enviado. El show de Nelson, Alma y Voz del Pueblo. ¿Cómo hace su mente, Coco? Guarga, guarga. En Fuente de Luz Memorial Service encuentras una solución integral y completa. Contamos con funerario y cementerio estilo parque, convirtiéndonos en un soporte en las despedidas finales de los seres queridos de nuestros clientes. Con tan solo $1,757, obtienes tu previsión familiar. Llámanos y recibirá el apoyo que todos necesitan.